Para la serie de lo mejor de LinkedIn, hoy te voy a hablar de permisos por razones de salud mental, qué hace un psicólogo en la empresa y ayunos de dopamina. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver en el vídeo de hoy. ¡Vamos! Este es un vídeo más corto. Creo que me lo estáis pidiendo todos de hacer vídeos un poquito más cortos y que sean más fáciles de escuchar. El otro tuvo un problema, el anterior tuvo un problema de audio. Así que voy a seleccionar menos noticias y el vídeo va a ser más corto. Tan sencillo. Y la primera noticia que voy a seleccionar es la que aporta Francisco Trujillo, que repite con lo que había aportado ayer. La verdad que Francisco es un gran aportador de contenido de valor en LinkedIn. Hay que seguirle como sea, Fran. Muchas gracias por todo lo que publicas. Creo que tenemos en alguna cosa ideas, visiones diferentes, pero aprecio muchísimo todo lo que publicas. Es información siempre muy valiosa. Francisco Trujillo, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad, creo, Jaume I. ¿Verdad? ¿Es así? Sí, Jaume I. Sí, señor. ¿Y qué es lo que tenemos? Publica esto. El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno al nuevo permiso de trabajo para empleados en una situación de riesgo de suicidio. Este forma parte de una nueva ley de familias dirigida a mejorar la conciliación familiar y el derecho social de los trabajadores. Está destinado al cuidado de personas en riesgo de suicidio. Es decir, que si consigues alegar ante tu médico que estás pensando en el suicidio, te van a dar una baja de 7 días, prorrogable hasta 15 días, de acuerdo con los informes médicos. En la noticia que yo he podido leer y que pone aquí Fran, comentan que esto lo quieren hacer para evitar la soledad de la persona que está en riesgo de suicidio. Aunque no sé hasta qué punto el hecho de mandarla a casa puede suponer en algunos casos incluso el sentirse más solo y darle más vuelta hasta consumar el acto o intentarlo. Es un tema bastante complicado y no voy a nombrar más esta palabra porque YouTube puede provocarme algún que otro problema. Y hablando de salud mental, puesto que hemos iniciado con permisos para la salud mental, es importante la prevención y es importante la prevención en las empresas. Y para ello es importante también saber qué es lo que hace un psicólogo del trabajo en la empresa. Tenemos una publicación, vamos a tener dos publicaciones. La primera es de José María Peiró, catedrático de Universidad de Psicología Social de las organizaciones, creo en la Universidad de Valencia. Sí, hoy tengo grandes figuras y grandes catedráticos. Publica esto, que no deja de ser una... Compartí la publicación de Manuel Pimentel Siles, que dice esto. La salud mental se resiente. En las empresas también. Al punto de ser una de las preocupaciones de los responsables de recursos humanos. Ayer presentamos el libro La salud mental en la empresa de Francisco Javier Cantera Herrero, en la sede de Aurens Payne. La obra de referencia sobre la salud mental. Pone aquí una serie de personas que no conozco y no voy a nombrar. Y este es el libro, por si te interesara, La salud mental en la empresa. Bueno, un manual para trabajar la salud mental desde la psicología del trabajo. Dice, de hecho, José María Peiró, aquí. La psicología del trabajo y las organizaciones juegan un papel muy relevante en la prevención primaria basada en la evidencia científica, que evite los daños de salud mental y promueva esa salud en el trabajo. La publicación de Javier Cantera supone una aportación relevante para llevar adelante este cometido. En el acto de presentación en el que tuve el honor y la satisfacción de intervenir, quedó patente la importancia de esta aproximación que está bien documentada en esta obra. Bueno, para saber lo que hace un psicólogo del trabajo, al margen de preguntarme a mí, podéis también comprar el libro de Javier Cantera o iniciar, en todo caso, con el blog compartido por Luis Picasso Martínez, psicólogo coach colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos, de la Psicología, mejor dicho, de Madrid. Una persona que tuve el honor de conocer, una mente brillante, Luis, te saludo, que publica esto. ¿Qué hace un psicólogo en una empresa? Juan Valera Mariscal. ¿Qué hace un psicólogo en la empresa? No lo sé. ¿Qué quiere que te diga? Yo acabo hoy de arrancar un proyecto de salud mental en una empresa de más de mil trabajadores y vamos a tener un gabinete de psicología del trabajo para atender gratuitamente a todos los trabajadores de la empresa. Lo va a costear la empresa y los trabajadores pueden pedir cita de manera confidencial, anónima, a través de un sistema que hemos creado y se les puede atender en un lugar confidencial donde pueden acudir. Así que, bueno, esa es una de las labores. Pero los psicólogos del trabajo pueden hacer muchas más labores. Y aquí lo que dice Juan Valera Mariscal retoma la investigación de los estudios de Hawthorne que fueron sorprendentes porque Hawthorne trató de evaluar de qué manera influían las condiciones físicas, luminosidad, la luz, por tanto, el ruido, la humedad, calor, frío en los entornos laborales y de qué manera influían en la productividad de las personas, ¿no? Y qué es lo que encontró en su investigación Hawthorne que los aumentos en la productividad se produjeron independientemente de los cambios de las condiciones físicas. La clave estaba en que los trabajadores por primera vez se sentían, sentían que alguien se preocupaba por ellos y prestaba atención a su trabajo. Es decir, los aspectos humanos psicosociales estaban pesando más que los cambios en los factores físicos, iluminación, temperatura, sonido. Desde ese momento, la ciencia se dio cuenta de que, en el caso de los humanos, las leyes de la física se planteaban demasiado sencilla para comprender el comportamiento humano. La ciencia de la psicología del trabajo comenzó a emerger, ¿no? Y aquí voy a leer, dice, las personas somos parte fundamental de los procesos de negocio, pero, a diferencia de las máquinas y los procesos industriales, no seguimos un sendero puramente racional. En varios proyectos en los que he participado he podido medir cómo la capacitación de los equipos directivos en habilidades estudiadas por la psicología organizacional, como liderazgo, comunicación asertiva, desarrollo de equipo, han logrado efectos a corto y medio plazo que multiplicaban por 10 la inversión en dichos programas de entrenamiento. Fíjate, un gran reconocimiento de la importancia de esta ciencia psicológica fue el Premio Nobel de Economía en 2002 concedido a un psicólogo, Daniel Kahneman. Uno de sus alumnos, Daniel Ehrie Lee, escribió un bestseller del comportamiento económico llamado Irrational Predictability. Y, en efecto, las personas somos parte fundamental de los procesos de negocio, pero, a diferencia de las máquinas o procesos industriales, no seguimos un sendero puramente racional. Por ello, la posibilidad de predecir o influir en este factor humano es tener en cuenta aspectos aparentemente irracionales, como son las emociones, los sesgos, etc. Cuando decidí estudiar psicología de empresa, no era habitual relacionar esta ciencia con el mundo empresarial. Muchos me preguntaron, confundido, pero, ¿qué hace un psicólogo en una empresa? Y yo respondía que los psicólogos estudiamos a las personas y las organizaciones. Están formadas por estas personas. Es más, las personas somos la parte que toma la iniciativa en la gestión de las personas y de las empresas, perdón, en el trabajo. Y no lo olvidemos jamás. En la decisión de compra también de los clientes, ¿no? Artículo muy interesante, no lo he leído todo, pero, la verdad, que es fabuloso, ¿eh? Muchas gracias a Luis Picazo Martínez, que comparte este artículo. Y para finalizar, vamos a hablar de otra investigación que nos lleva a asociar la psicología al comportamiento humano. En este caso, en la psiquiatría, José Armando Tellado Nogueira, con tanto de segundo nivel, él comparte este artículo sobre la salud mental y dice, De la generación dopamina, ¿cómo recuperar el control? La psiquiatra Ana Lemke, de la Universidad de Stanford, nos habla, en esta entrevista publicada en La Voz de Galicia, de los problemas que generan las adicciones, de los riesgos de la búsqueda compulsiva de placeres inmediatos y de la pérdida de control de nuestras vidas. Y nos recomienda un ayuno de dopamina, que, de alguna manera, nos exigirá ejercicio de autocontrol para restablecer el equilibrio a nivel cerebral llamado homeostasis. El objetivo final es recuperar el control de nuestras vidas y no pasar a la historia como la generación dopamina. Título del libro que acaba de publicar. Otro libro que te puedes leer, muy interesante. Al fin y al cabo, los ayunos de dopamina no son más que la culminación científica de algo que la filosofía estoica había ya detectado hace miles de años. En la antigua Grecia, los estoicos eran aquellas personas, y siguen siendo aquellas personas, que consideran que el ser humano se crece ante la adversidad y que tiempos fáciles hacen hombres blandos, mientras que tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Por lo tanto, si queremos crear realmente, si queremos ser fuertes y tener la rienda de nuestra vida, mal camino, mal camino tomamos si damos rienda suelta a todos los impulsos y deseos, placeres que nos propone la vida, que a día de hoy son muchos, y al final acaban adormeciendo nuestra iniciativa y conduciéndonos de manera resbaladiza hacia una vida muy acomodada, muy acolchada, en la que ante el mínimo problema perdemos la capacidad de responder de una manera sólida y consistente. Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo de hoy? ¿Tú harías un desayuno? No, ¿tú harías un ayuno de dopamina? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede ayudar a otra persona, compártelo. Y si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque todos los días va a salir lo mejor de LinkedIn en YouTube. Con esto es todo, nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.